Bueno, ok, señores, ok, señores, gracias por todo estar con nosotros. Yo no voy a estar con mucho protocolo, Anel, que mucho bla, 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 bla. Todo el mundo sabe dónde quiere venir. ¿Cuál es la salsa? Tenemos información, porque también tenemos información internacional. Quiero hablar un poco por ahí. Queremos hablar qué pasó con el Valencia, que ganó la Liga, no la Champions. Tenemos un camión lleno de información. Sí, sí, sí. Pero, señora, hay una información que tiene la gente candela. Tiene la gente con los guantes. Se prendió Chechen. Pero antes de eso, señora, en el Balletero, tengo que recomendarle que ustedes cargue la aplicación número uno de todo futbolero, la que te da toda la información, la que hoy se actualizó de lo que estaba pasando en la Libertador y temer y marcó una alarma cuando volvió. Guantingo al importante iba a fines. Guantingo ganó vorleos más el día y mucho. Claro, Juan, futbol señora en el Balletero. Hoy es importante una aplicación que tiene más de 50 millones de descargue a nivel mundial. La número uno te da todo tipo de información. Golas, resultados minuto a minuto. o un seno titular lo suplente todo lo que necesite saber información noticia de último minuto todo lo que tú necesitas saber dónde lo encuentras en guan fútbol claro número uno a nivel mundial es directamente a tu celular sea iphone sea android pero si usted lo está viendo en una pantalla un televisor no usé el enlace sino que usted tiene que usar hacerme un escaneo aquí está la cara de aner ese es el escaneo y con eso también se le descarga directo el celular si no vaya directamente aquí el enlace que te dejamos si no estás viendo tu teléfono y eso ayudaría muchísimo a los meses 13 gracias por fútbol por creer en los meses que trae fe señor marcos y pandilla hay una realidad hoy se dijo el juego de la libertadores donde el panameño un panameño vio acción que no puede decir sobre ese partido bueno el señor ismael día hoy jugaba el partido de vuelta en la fase de eliminatoria de la copa libertadores un partido donde ellos habían empatado 1 a 1 la ida y pues el día de hoy este equipo de ismael empezó muy agresivo jugando en casa en ecuador anotando al minuto 6 ismael tuvo una buena jugada que la pegó en el poste de ese momento ya comenzaba a recibir el odio por lo que estaba haciendo en cancha me tocó escuchar el partido hoy por una señal brasileña así que ahí tuve que usar el traductor para los comentaristas y que estaban encantados los brasileños con lo que estaba haciendo y maldidas el día de hoy se le da la oportunidad de marcar el segundo gol de este partido de cara de un coro de tiro libre ismael esa fianza en el área hace un salto como los grandes y su especialidad a los últimos goles de cabeza y lograrle el 2 por 0 definitivo que pues le da a su equipo el paso a la siguiente ronda forza y anel especialidad no tan especialidad es porque para mí estos goles de ismael allá en ecuador y en libertadores para mí es una novedad para luego la imagen de la clasificación cálmate yo 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 tengo una pregunta para el público no entonces al final clasifica por la que clasifica la u católica de chile creo que también es importante no porque de ecuador la u católica de ecuador que es el elemento importante se meten se meten en la buena pero viste con quien juega contra de estronges el antiguo equipo de blanco en la tercera fase contra de estronges de blanco de blanco así que bueno importante fundamental para los chicos de ecuador y que un panameño esté involucrado de verdad que nos da mucha alegría así que bien suerte de parte de no sé no sé quién es que quiere empezar la palabra vamos a hacer un par de palabras y la gente o a la que siga comentando y vaya a su like el muchacho volvió bien suerte con eso metió su gol ok en la nota triste también que se quedó en el equipo en el grito sí perdí cuenta cuenta quedó el perdió 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 una perdió una cero contra el barcelona de ecuador claro el global trasero el grito no podía de minutos en los dos primeros partidos así que se quedan sin participar en la copa libertadores de américa ok hablando y volviendo a ismael y su clasificación señores evidentemente lo reiterativo lo repetitivo lo lindo lo hermoso es que ahora todo el mundo dice ismael tiene que ir a la selección sí o sí en el futuro ok en el futuro próximo en el futuro hoy por hoy es uno de los mejores delanteros en ritmo porque creo de que hay que llamar a los que evidentemente también dominó están jugando y están haciendo la cosa bien está el ritmo le da cartel pero muchos de los comentarios hablan del pasado hablan en pasado y he leído mucho si ismael tuviera no hubiera pasado esto ahora yo digo si esos argumentos son válidos que quiera agarrar no son válidos no lo son no lo son no lo son no lo son porque no porque tiene porque 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 tiene que ser válido porque la gente está diciendo por ahí que bueno que esos son los goles que hubiera sido con costa rica lo que le falta con costa rica y si no lo hubiera metido estuvieran pegándole hoy nuevamente entonces no entiendo o sea ya pasó ya olviden eso si era o no era porque nadie sabe si hubiera pasado no hubiera pasado no son argumentos no son argumentos no son argumentos entonces el chico está pasando un buen momento en ese momento tal vez christensen no veía lo que estaba haciendo ahora oye ya pasó utilicémoslo ahora que lo que necesitamos es ganar contra honduras y contra canadá porque yo no sé si estados unidos en verano no estados unidos nunca nos ha ido bien pero canadá y honduras aquí que necesita imael ya no veamos para atrás no es el que está quejando lo que se hizo los goles que faltaban en costa rica que se faltó con los goles contra méxico que si esto que si el otro que si que si con jamaica hubiera sido más letal no que si con que se chupó banca en méxico no no me vean con esos argumentos yo tampoco creo que yo tampoco creo que sea que nos tengamos que enfocar en el pasado la verdad creo que de hecho con el tema de ismael nos estamos enfocando en los últimos juegos y para mí digo a pesar de que no sumamos de a tres en esa última jornada yo creo que si es por el pasado entonces tenemos que ir al juego costa rica aquí en panamá que tuvimos que haberlo ganado el juego contra méxico que pudimos haberlo ganado aquí en panamá y no es un tema de ismael al final si el equipo pierde empata o gana creo que es un conjunto tratando de ser lo más objetiva posible un conjunto de de todos técnicos y jugadores y como te decía no es que sea fan o no fan de ismael pero en lo que está haciendo ahorita mismo lo llamaría no la oportunidad de titular pero si quedaría minutos y no los minutos que dice chungulo una veces que no se lo daban sino una buena cantidad de minutos que el muchacho pueda responder porque bueno estamos viendo que el fútbol de ecuador no es el fútbol de panamá no por menospreciar copa libertadores ya es otra cosa y bueno está respondiendo pero qué pasaría sin los próximos juegos no me tenía un solo gol entonces a eso es lo que vamos a tenemos que ir el paso a paso pero de los delanteros creo que es el que más en forma está bien esto en cuanto a mi opinión yo me quedo con algo de las palabras del presidente de la federación manual arias que hace un mes cuando le consultaron sobre el tema ismael el mismo indicó de que ismael fue convocado para hacer el grupo como si no conociera a los demás jugadores como para para compenetrarse con el sistema de tomás christiansen el chip y todo lo demás como que sin más lo tuviera aprendiendo ismael a mi parecer no tiene mucho que aprender enseñar más una convocatoria cuando ya en la alimentación pasada estuvo en convocatoria y fue hasta el mundial no y más él va a ser llamado en esta convocatoria que viene tal como fue llamado en enero recordemos que en enero él solamente estuvo en la banca en el partido contra costa rica en san josé en partido contra jamaica y méxico estuvo en la grada ni siquiera estuvo en la banca entonces el ser pichichi el al pf le valió para que lo llamaran pero para estar en la grada ahora cuatro goles en en la liga ecuatoriana y en libertadores quién sabe si de aquí a a una semana dos semanas que se haya llamado tenga dos tres goles más le bastará para que toma le dé minutos porque el convocado va a estar convocado va a estar pero hay que ver si toma le va a dar la confianza le va a dar minutos yo a mi parecer pienso que si debería tener minutos ismael días en la próxima ventana contra honduras acá en panamá porque si toma le ha dado la confianza y le ha dado minutos a un chico como césar yanis que estaba banqueado está bien estaba en españa pero estaba alijando banca por decirlo vulgarmente no estaba teniendo minutos y yanis le dio la confianza le dio la oportunidad y demostró en cancha en partidos importantes de la selección panameña pienso que ismael días que ya está aprobado con la selección con anterioridad en este momento que está en fuego pues merece merece minutos contra honduras y merece minutos como titular para mí es que hay un tema hay un tema casualmente yo lo conversaba con con alguna persona antes del partido de hoy de hecho antes del partido del fin de semana donde entró de cambio precisamente para dosificar su su hernia energía para que esté tuviese como titular el día de hoy y me decía la persona que él vio el partido de ismael donde empataron uno donde marco de cabeza en libertadores y no lo veía corriendo así marcando o sea lo veía dos dosificando bastante y de repente eso es lo que ve tomás cristian según sólo que le marca el chip a tomás cristian en ellos yo coincido con él no coincido con él porque lo que pide tomás cristian sen es intensidad intensidad en la marca correr y correr y correr y no dejar de correr y mucha gente se engaña pero aquí tenemos informe directo de la selección aquí dentro de un informe directo de la selección por jugadores que dicen que bajar no y este sin relato los dicen muy en serio bajar no corre más que cualquiera en el que marca más en la presión en la presión presiona y no deja de correr nunca entonces mucha gente dice pero por qué lo pone porque porque es la filosofía del técnico y yo difícil difícilmente así sea que haga diez goles más en libertadores difícilmente yo veo ahí más el día dentro de la cancha con la filosofía que tiene tomás cristians él no es bolillo que accede a la presión del público de los mismos jugadores dentro de la selección cristians en nuevo lío ojo y no es lo que yo lo que yo quiero es lo que yo pienso que va a ser tomás cristian ser porque si me preguntan a mí aquí todos saben que el aplaudidor número uno de ismael día soy yo en el ballestero y yo soy el primero que defendí no ahora desde que comenzó la eliminatoria yo decía y más el día desde que comenté de que regresó de la ley de la última lesión que tuvo y mal cuando ya yo lo veía más o menos yo decía con el más o menos de y mal ya le alcanza pata en la selección aquí están las pruebas pero lo que yo pienso es que tomás cristians en nuevo lío que accede a la presión del público o de los jugadores él va a ser fiel a su filosofía ojalá que utilice más lo que utilizaba bolillo que era más más el sentimiento más más el momento que la tecnología y pues lo ponga y le resulte y le resulta porque tampoco es ponerlo por ponerlo no no hay que hay vimos hay mal pero perdimos pero vimos hay mal no que le resulte creo que son datos que hace rato venimos comentando por eso yo hablo del pasado el futuro primero lo que tengo que decir con toda admiración y respeto ustedes yo sé que hay una emoción una alegría pero también es que en el pasado estábamos comparando a uno de los goleadores de la liga ecuatoriana con el goleador de la lpf tengo que decirlo así segundo siempre se habla del sistema de juego yo lo que sí le he pedido pedido a cristiansen primero entiendo tu filosofía tu filosofía hoy no tienen carrera mucha gente enamora la filosofía de cristiansen y realmente panamá un equipo que le gusta ahogar al rival ahogar al rival y para jugar a ese nivel de fútbol hay que tener unas condiciones que te permitan desarrollar ahora el señor ismael dice claro que huele huele a gol para mí creo de que el ismael solo sin ayuda de ninguno de los ismael lovers porque lo que llega en el taurito sin ayuda de ninguno de ismael lovers ya comienza a poner en duda a ismael a lo que veníamos a la filosofía de cristiansen y dice me faltan 20 minutos no estoy anotando goles estoy presionando estoy dominando estoy jugando bonito pero sigue será cero o peor aún voy perdiendo en el momento de activar para mí ese sería un poco lo que tiene que pasar porque si lo que ismael ha demostrado a mí en lo personal ha demostrado de que para jugar fútbol físicamente está bien porque ha jugado partidos continuos continuos y consecutivos y yo no me voy a volver loco porque no soy así de que porque está anotando ya es messi y mbappé no me vuelvo así creo de que también tomás cristiansen es mucho que ustedes lo critican tiene una maleta bien grande que lo avala con esta selección de fajardo o sea no nos volvamos locos tomás cristiansen tiene una maleta que lo avala con esta selección de fajardo y evidentemente yo sé que necesitamos un enemigo siempre con quien descargar nuestra ira nuestra rabia los no resultados y obviamente yo pienso de que fajardo no es el problema y ya con muchas ocasiones te lo he demostrado mucho le doy la palabra mira yo yo voy a comentar siéntate un rato habla tú pues habla tú pues que vas a decir estoy esperando que estoy pidiendo algo se sube y algo se sube pero déjame poner mi táctica no señores pero un rato que vengo yo a la pobre ojo minutos minutos setenta y nueve con góndola de titular a la huelen se le está ganando al herediano por pie que empataron en el empataron me quedaron empató entonces sí correcto me da me ratificar ok ok me alegra mucho los cambios de opiniones que he visto me alegra mucho fátima bienvenida a la ismaeleta bienvenida me agrada me agrada eso qué bueno pero el otro voy a decir el popular baila la barra la semana pasada dijo por el que no me deja explicar no me deja explicar no me deja explicar pero si no me deja explicar no me deja explicar la semana pasada no me deja hablar que el hombre no entraba en el esquema táctico físico técnico pero ahí estoy pero es que si me dejara que explicar era lo que era lo que iba a explicar era lo que iba a explicar y me dice que no me dice que suelta la guitarra que estás hablando que estás hablando que estás hablando que estás hablando porque si no me dejas explicar y no me dejas explicar si no me dejas explicar no porque si no me dejas explicar pero tácticamente es más no 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 oye lo que escucha lo que va a salir de mi boca déjame hablar suelta la guitarra suelta la guitarra es más es más compra internet porque se te está friseando ahí se te friseó el pelo cuidado que también se trae tu barriada nunca no hablen mucho sí 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 déjame explicarte déjame explicarte pues cristian se tiene una manera como dice en el de una metodología de presión de presión alta de presión inclusive hasta los defensas en la cual ismael físicamente tal vez no rinda que meta goles y perfecto pero no rinde es más mira mira te lo voy a poner un ejemplo un ejemplo del equipo primera división de españa el equipo de cholo simeone es un equipo que presiona casi casi los 90 minutos casi pero qué pasa el jugador que no tiene la capacidad para presionar y siendo delantero inclusive él lo va desechando lo saca por eso cardata arda turán salió huyendo mano y míralo como está en turquía ahora que también que ya lo sacaron del galatasaray por tan gordo parece que se trae un petro un el traxoport disculpa parece que se trae un petro un completo entonces entonces es lo que quiero que entiendas chumbulú que mete goles que mete goles que no es que es que es que es que tú estás descubriendo el agua de tinaja porque lamentablemente tú lo tienes tan claro en la cara y no lo ves lo tienes tan claro en la cara y no lo ves lo tienes tan claro el agua está tan claro como el agua de tinaja que no lo ves que no lo ves aquí nadie está diciendo que no se ve está tan claro está tan claro que básicamente no está minuto no está que le dé minuto pero pero porque tiene que respetar no bueno tiene que lo que está haciendo chicos pero no es que o sea digo mi opinión no es que yo sea tomaceta o ismaeleta o lo que sea ismael de verdad no o sea yo creo que lo dijo waterman en su momento de navidad que el mejor delantero de ellos que marcaba y todo era fajardo y realmente ese es el estilo de juego que juega tomás christiansen yo no veo a diferencia de marco a ismael titular no creo que ni si que aguantaría los minutos mínimos o sea el medio tiempo mínimo presionando de la forma en que presiona fajardo pero pero si siento que puede ser un por lo menos el juego de panamá costa rica que necesitábamos un gol en el mundial pasado en el octagonal pasado o hexagonal lo que sea necesitábamos un centro delantero ahí metería ismael yo siento que los jugadores que están convocados puede que entren en su sistema táctico porque si no no los convocaría yo no creo que que tomás convoque a un jugador que él sienta que no le va a aportar a la selección porque no siento que sea un técnico que simplemente llama por llamar yo tampoco estoy pidiendo que sea titular fátima yo tampoco yo con el partido que vio ismael pero si para esos partidos no estaba físicamente para jugar en 45 minutos se iba a fundir que eso es lo que no entiendes que se iba a fundir porque no le da para 10 minutos para 10 minutos tenía y no ni 10 ni 5 ni 2 ni 1 yo les pregunto algo nos convocan a waterman dios quiero waterman blackburn ismael y fajardo stephens no sé a quien pones de titular a quien pones de titular a quien pones de titular cuatro manueva cuatro manueva desde el 4 de diciembre ok pero a quien pones de 4 de diciembre pero a quien pones a lo que yo voy es lo siguiente con el partido porque pido a ismael que pase titular ismael corrigió y muchas cosas lo que mencionaba el partido anterior de libertadores ismael hoy hubo 80 minutos y los 80 minutos el equipo demostró intensidad se iba hasta la área chica metía cuerpo recuperaba balón para mí esos 80 minutos de hoy en libertadores le bastan para jugar el primer tiempo con panamá marco tácticamente el equipo de ecuador no juega igual que cristian es que ese es el tema que no que no están viendo aquí en panamá que aquí quieren que quieren confundir una práctica que se usa en ecuador o la práctica que usan en el tauro con lo que hace cristian se juega totalmente diferente distinto y eso es lo que no entienden que lamentablemente en los entrenamientos que ni tú ni yo ni nadie de aquí ve y solamente lo ve cristian él ve algo que no le está cuajando para poner a titular a ismael y poner a fajardo por encima de él entonces son cosas que hay que ver que se ven el día a día yo creo que confundiendo algunas cosas porque a mí me parece que el tema ni siquiera la discusión o el intercambio de idea de pensamiento lo que le quieran poner a tomar cristian en cuanto a la titularidad o suplencia de ismael ni siquiera pasa en torno a fajardo exacto parece a mí que ni siquiera juega en la misma posición para empezar ni cumple los mismos roles ni cumple los mismos roles cuando juegan 4-2-3-1 el 1 es fajardo el 1 es fajardo en este caso Ismael jugaría por banda izquierda o con eso en caso tal en caso tal la única forma que yo vería peleando a Ismael con fajardo en una misma posición es que jueguen como se jugó de inicio contra el salvador aquí en Panamá que jugaron 4-4-2 que jugó un waterman con fajardo en la delantera ahí o como cerramos el partido contra Honduras que también lo cerramos 4-4-2 que se cambió la formación como cerramos tan duro también considero yo que en eso se bajó se basó perdón Tomás Cristiansen para arrancar el juego contra el salvador aquí en el estadio Rommel Fernández es la única pero normalmente Cristian se juega 4-2-3-1 con dos extremos es muy raro sería entonces Ismael la competencia de Ismael no es fajardo desde mi punto de vista no, no, no la competencia de Ismael es Giannis en este momento Gianni, Cocobolo Gianni, Cocobolo Góndola 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 Bárcela pero es que ahí está el tema sobre todo los que van por izquierda que es donde juega Ismael que en este caso sería Góndola y Cocobolo son los que más juegan por izquierda que por derecha entonces ahí está la real competencia hoy por hoy de Ismael Díaz en caso tal utilice el 4-2-3-1 que es el que ha utilizado en el 90 o 75% de los partidos de la selección de Panamá gracias por aportar gracias por por ayudarnos económicamente a Mequetrefe todo eso nos ayuda a pagar las cuentas también gracias a cada uno de los miembros gracias por ese apoyo por ese aporte mensual donde dice unirse se han unido también en apoyarnos y de verdad de todo corazón muchas gracias gracias debate candela vamos a leer algunos en los comentarios me permiten diles arriba si te permite diles arriba antes antes